La reforma al cálculo de la liquidación de los empleados públicos a ser despedidos tiene la finalidad de ahorrarle recursos al Estado y no pagarle esos derechos adquiridos que los están perdiendo el día de hoy. Para que tengamos una idea de la magnitud de esta medida, pensemos en un funcionario público que tiene seis años de trabajar para el Estado y que gana 10.000 Córdobas al mes. Con el cálculo anterior, este trabajador tenía derecho primero, por los primeros tres años, tres salarios acumulados, es decir, 30.000 Córdobas en su liquidación y luego por los años 4, 5 y 6 tenía derecho a 20 días por cada uno de los años adicionales a los tres años. Eso le sumaba a su liquidación otros 20.000 Córdobas, totalizando la liquidación de este trabajador hipotético que ganaría 10.000 Córdobas al mes es una liquidación de 50.000 Córdobas. Es decir, que ahora esta misma persona, partiendo de esta nueva reforma al cálculo de la liquidación, solo pasaría a ser liquidado con 10.000 Córdobas. La liquidación se reduce de 50.000 Córdobas para un trabajador que gana 10.000 Córdobas al mes, de 50.000 a 10.000. Esa es la verdadera naturaleza de la liquidación. Ahora bien, esto implica además de asuntos económicos, asuntos legales, porque los derechos laborales no prescriben, no pueden violentarse aquellos acuerdos que en términos laborales ya se han adquirido, los derechos adquiridos. Si esta reforma hubiese pasado en un gobierno democrático, el Gordo Porra y su secuace hubieran sido los primeros en salir a la calle. Es totalmente ilegal, es confiscatoria y además es cruel para los trabajadores del Estado.